Por aquí, doble F5, espérate, doble F5 y ahora sí, vamos, 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 no sé dónde estoy, no sé dónde estoy, se los juro, se los juro que no sé dónde estoy, no sé, voy a parar un momento, no más para, oh, que sí me salió la co... Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, nos encontramos en este servidor, nada más para hacer un reto, o sea, es un semirreto, o sea, no es tan así, oh, el super reto de toda la vida, pero, pero, pero está chido, ¿sabes? Así que nada chicos, vamos con la primera partida y comencemos con el video. Muy buenas a todos de vuelta, en la primera partida se preguntarán en qué consiste este reto, pues este reto consiste en hacer los puentes, pero con doble F5, ¿cómo que doble F5? O sea, con esta cámara, así, así de frente, en serio, sí, no sé cómo, se me ocurrió, dije, estaría interesante hacer un video así y a ver si lo logro, ¿sabes? Porque muy apenas y tiene que ser brisil, o sea, no puede ser otro puente que no sea brisil, ¿eh? Tiene que ser, a ver, así y, a ver, primero me acomodo, no, no, espérate, 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 vamos, vamos, uy, 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 creo que el primer intento fue totalmente fail, así que nada compañeros, vamos a la siguiente partida. Y bueno, estamos de vuelta en la siguiente partida, en este mapa va a estar muy jodido tener que hacer un brisil en doble F5 por el simple hecho de que las islas están un poco retiradas, un poquito, digo, ahí gastas como 3 stacks de bloques, más o menos, más o menos. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a intentar compañeros, yo se los juro, se los juro que tengo que ganar una partida con este reto, me gustó, así como que se me ocurrió la idea porque estaba practicando un poco el brisil para que me saliera mejor, pues, porque a ustedes les gusta, a mí me guste, pues vamos a entrenarlo, ¿sabes? Aquí un water drop, entonces vamos a acomodarnos por aquí, por aquí, doble F5, espérate, doble F5 y ahora sí, vamos, 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 no sé dónde estoy, no sé dónde estoy, se los juro, se los juro que no sé dónde estoy, no sé, voy a parar un momento, nomás para, oh, que sí me salió la co... No manches, what the fuck, what the fuck, what the fuck, no me lo creo, no me lo creo, no, que sí me salió el brisil, a la... what the fuck, oh, oh, esto va a ser un reto increíble, vamos a hacerlo otra vez, vamos a... No, no, ¿de dónde salió ese...? What the fuck, ¿de dónde salió? Es que... LOL, pues GG. Y bueno, yo creo que comenzamos el video con broche de oro, ¿sabes? O sea, no creí que me fuera a salir en la vida, o sea, se los juro, no creí que me fuera a salir el... Mugre brisil. LOL, LOL, la técnica 2K18, compañeros, esa es la técnica del futuro, ¿sabes? Con doble F5, hijo no, hijo no. Ahora sí, vamos a volver a hacer el puente, ¿cómo? ¿En serio, travescúo? En serio, señores y señoras, aquí se los presento el brisil de vuelta. A ver, espérate, espérate, vamos, 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 está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo tenemos, lo tenemos, hola, crack, hola, crack. Pues, pues me hice una, una kill, ¿sabes? A ver, una pechera, por favor, aquí está, aquí está, aquí está, espérate, espérate, se me hace que me viene alguien, no, no me viene nadie, una, esto de aquí, arco y con esto tengo, a ver, espérate, compañero, ¿qué onda contigo? O sea, te das cuenta que tengo que hacer un puente con doble F5 y tú haciendo un brisil, ándale, qué bueno que te caíste, compañero, qué bueno que te caíste, a ver, espérate, otra vez, otra vez, ¿cómo que otra vez, cubo? ¿En serio? Otra vez, compañeras, otra vez, otra vez, siento que ahora sí me voy a caer, siento que ahora sí me voy a caer, siento que ahora sí me voy a caer. ¿Dónde estoy? ¡A su madre! Otra vez lo hice bien, compañeros, aquí el que domina es el señor cubo, compañeras. Mira, esta C que ven en la capa, esta, la C, la de la capa, esa, no es de cubo, ¿no? Claro que no, compañeras. ¿Saben de qué es? De seguro alguien ya le atinó, de seguro, es de crack, porque soy un crack, por eso. A ver, otra vez, vamos a dejar de ser el tonto y vamos a hacer, ¿qué les parece? No, no, sería mucho, ¿no? O sea, hacer un brisil y hacer un water drop en doble F5. No, yo creo que nada más, no, va a ser brisil, compañeras, a ver, aquí y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, vamos, vamos, no, 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 no. Por, por andar de volado, ¿sabes? Nada más por eso. ¿Dónde está mi puente? ¿Es esto? O, es, ah, es este, es este, es este. Y bueno, chicos, yo no me quedo con las ganas, así que vamos a seguir intentando este puente y lograr ganar una partida. O sea, aquí, generalmente, pues, con que hagas un puente de aquí a allá tienes, pues, no tienes que hacer más puentes, ¿sabes? Pero, a lo mejor, y se puede dar el caso en el que sí que tengan que ir a otra isla y, pues, ahí tengan que hacer el doble F5 del reto. Es que, a ver, espérate, aquí, no, así, ándale, gracias. Aquí te dan más armadura de la que necesitas. Cubo, soy sub, un saludo para, para, ¿cómo te llamas? Tomás, un saludo, Tomás. Tomás, uuuh. O sea, es una canción de aquí de México, para aquellos que no la captaron, ¿sabes? A ver, vamos a hacer otra vez aquí, esto por aquí y, por aquí y, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos, 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 y, what a drop. ¡Hijo no! ¡Hijo no! Este es el mejor video que hay en el canal, ¿sabes? A ver, por aquí y esto aquí. Ok, ok, tenemos todo lo que necesito, así que vamos a agarrar esto de aquí. Y, agua, no lo tenía. Una espada de filo, genial, genial. A ver, ¿por quién voy? O sea, es que ni siquiera, me estoy dando cuenta que nadie se va aquí a esta cosa de aquí, ¿eh? Creo que todos se van a su isla. Sí, 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 mira, mira, mira. Todos se van a su isla. Aquí vamos, vamos a hacer un poco la rapiña, compañeros. ¿Cómo que la rapiña? Pues sí, es que estoy haciendo un reto y pues esto. ¡No! ¡No! Pensé que me caía, pensé que me caía. A ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! Ahí está, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos y hasta luego, compañero. ¡Gigi! ¡Hola, crack! Vamos a ir para allá. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Para allá, ¿no? Para acá. Ok, ok. Vamos a hacer esto por aquí. A ver, por aquí. Y ahora sí, ahora sí, vamos, 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 vamos. Me gustaría ver cómo estoy haciendo los puentes, pero es un poco imposible, ¿sabes? Así que mejor me quedo con las ganas. Ahí está, perfecto. Epic Waterdrop 2K18. Había visto un chico que se había ido por aquí, pero no lo encuentro. No lo encuentro por ningún lado y todavía quedan bastantes, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no me había fijado que estamos aquí! ¡No me había fijado! ¡Y tu knockback! ¡Y tu knockback! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Espérate, espérate. No tenía manzanas de oro. Manzanas de oro, por favor. No tenía... A ver, tenía esto y tenía casco. Tenía... Sí, sí, tenía casco. A ver, espérate. Espérense, espérense. Tiempo, 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 tiempo. Tenía casco mejor y esto de aquí que es mejor. A ver, perfecto. Perfecto, déjame, me como esto de aquí y viene alguien por allá. Viene alguien por allá, pero voy a hacerle la 13142832, que es esconderse por aquí. Por aquellos que no se sepan las claves, esta es la clave. A ver, que no venga por arriba, por favor. Solamente pido eso. No subas, no subas, no subas, no subas, no subas. Sí, sube, sí, sube, sí, sube. A ver, espérate, espérate. Ahí viene, 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 viene. ¡Que se viene! ¡Que se viene! ¡Y que me lo recteo, compañero! A ver, espérate. No me huyas. No me andes huyendo, compañero. Aquí, aquí. Igual vas a morir. ¿Para qué huyes? Ay, no tengo flechas. No tengo fucking flechas, ¿sabes? Eso era lo que necesitaba para llegar a alcanzarlo. Espérate. Que no se dé la vuelta, por favor. Porque si se da la vuelta, igual ya estoy muerto, ¿sabes? No, no, no. Me bugueó el hijo de su madre. No, no lo mates tú, no lo mates tú. No. A ver, tú, 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 tú. Tú, no. No vengas a interrumpir mi pelea, compañero. ¡No! Uy, me estamos de vuelta en este mapa. Oye, oye, creo que me equivoqué de mapa, ¿verdad? En este ni siquiera tienes que hacer puente. Y yo aquí como que haciendo el reto en este mapa. Pero sí voy a hacer un puente, ¿eh? No crean que no. Yo aquí me hago puentes. No sé de dónde, pero me los voy a hacer. ¿Por qué? Porque una vida con puentes es mejor. Esto por aquí. Y vamos a ir a la isla de allá en F5. A ver, para allá. Así. A ver, así. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No sé cómo hacerle para saber si ya llegué a su isla. Pero creo que ya llegué. Creo que ya llegué. Creo que ya llegué. Ahí está. Ya llegué. Perfecto. Aquí nos escondemos un poquito. No sé si me estaré escuchando que estoy comiendo. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo... ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, espérate. Déjame. Me espero aquí un ratito. Así. Y ahora sí voy a poner... ¡No! Bueno, creo que no. Creo que no es una mejor idea. No creo que sea la mejor idea, ¿sabes? No tengo ni siquiera armadura. Yo aquí como... Como loco. A ver, espérate. ¿Viene? ¿Me viene? No, no me viene, ¿verdad? Yo creo que debería hacerle un puente, ¿verdad? No, es que está en zigzag. O sea, si no estuviera en zigzag, le hago un puente aquí que se queda loco, ¿sabes? Pero como no... A ver, vamos a hacer un puente de esos de los... De los grandes. No. ¿Se cayó solo o soy yo? Es que no lo vi. Creo que se cayó solo. Vaya retraso que tenía en su cabeza, ¿sabes? A ver, esto de aquí me haría mucha falta para completar este... ¡No! 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 Estamos de vuelta en un mapa perfecto para hacer este reto. Pero perfecto, ¿sabes? Aquí, de aquí a allá, un puente, un brisil en doble F5 y se va a quedar todo loco ese compañero de ahí. Un puente en doble F5. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Real? Sí, 100% real, no fake, compañera. 100% real, no fake. Mira, mira, mira. Es que ya lo estoy perfeccionando. Ya lo estoy perfeccionando, compañero. Ya lo estoy perfeccionando. A ver, ahí está, ahí está. Con eso tengo. Con eso tengo, compañeros. Para reventarte lo que viene siendo la cabeza. La cabecita y todo lo que viene siendo el cuerpo, el body, el body, el body. ¡No, no, no! ¡No me pegues otra vez! No tenía la pechera y por eso me reventó la co... Pero mira el brisil que me aventé. ¡Hijo, no! Perfecto, ¿sabes? Por eso es que botaron cofres OP. Y la última vez que botaron cofres OP me fue muy mal. Así que esperemos que esta partida... Ah, no, no, son normales, son normalitos, son normalitos. No hay problema. Aquí no hay que preocuparse, ¿sabes? Aquí hay que hacer el puente como se debe de hacer, ¿sabes? Aquí, aquí no hay... ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Momento. A ver, ¿dónde está Momento? ¿Tú te llamas Momento o no? ¿Tú te llamas Momento? ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu...! A ver, si en la primera partida me fue bien en este mapa, ¿por qué no? En la última... Bueno, creo que esta va a ser la última. En la última me iría bien. Esto ya va a empezar, ya va a empezar. Ok, ok, ok. Debería de... Ah, y luego también quiero presumirles que estoy entrenando lo que viene siendo el puente... O sea, el puente rápido pero sin soltar... Sin saltar. O sea, el que es todo recto. Ese. No sé cómo se llama. Si me lo dijeron por los comentarios, pues se los agradecería. Y ese también lo estoy entrenando. Mira, ¿quieren verlo? A ver, espérate. A veces me sale y a veces no. Ahorita no estoy calientito, así que no creo que me salga. ¡Oh, oh, oh! Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No, espérense, espérense. Todavía no, todavía no. Ahí está. Ahora sí. Mira, ya, ya, ya. Ya lo doy controlando, compa. No, no, no me vengas. Bueno, voy a dejar que me venga para no tener que hacer un puente. Y con eso, pues ya espero a que llegue. No tengo nada para lanzar, sí. Pero no se lo voy a enseñar. No se lo voy a enseñar porque después... Muy buena esa crack. Muy buena. Mira, ¿quieres ver un pro? Pero voy a hacer el puente por su bloque. Porque después me caigo. Y no quiero caerme, ¿sabes? Así que vamos a hacer un puente por aquí. Un puentecito por aquí. Y yo creo que ya llegué a sus bloques, ¿verdad? Sí, ya está, ya está. Ya llegué a sus bloques, entonces con esto tengo. Pero nadie se dejó bloques por ahí. Yo creo que voy a tener que talarlos de abajo. Porque si no, me voy a quedar sin bloques, ¿sabes? Eso de hacer brisil te acaba los bloques completamente. ¿Cuántos faltan? Todavía faltan cuatro. Cubo, eres el real. No, no, yo soy el fake. Yo soy el fake, Rolly. Rollygamer. Soy el fake. Así que vamos a craftear estos bloques. Y con esto ya tengo. Ok. Este, no. Aquí no se dejó nada, no se dejó nada. Ok, ok. Con esto tengo. Ahí estoy viendo uno. No tengo arco, la. No tengo arco. Si hubiese tenido arco, lo reventaba. A ver, aquí. ¿Neta voy a tener que hacer un puente para llegar ahí? No, ¿verdad? No, no, no. Aquí llego facilito, compañero. Llego facilito. Aquí sí voy a tener que hacerme un puente. Así. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a hacer un puente. No, no sé si me... No me fijé en si me puse bien el puntero. Pero creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Voy a parar. Voy a parar. Y ahora para allá. A ver, ahora para allá. Así. Así. Espérate, ¿cómo era? Salto y así, así, sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Creo que ya llegué. Creo que... Uh, uh, uh. Casi me caigo. ¿Qué onda, crack? ¿Te sorprendiste o qué? Te quedaste todo loco, ¿verdad? Yo también. Yo también me quedé todo loco porque no sabía que podía hacer eso. A ver, vente, 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 vente. No, no, no. Espérate, vamos a hacerle la 13, 14, 28, 32. ¿Y cómo es esa? ¿Cómo? ¿Cómo es esa, compañero? ¿Se preguntaron? No. No me jodas. Se cayó también. Se cayó. No, lo tiraron, lo tiraron, lo tiraron. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Uh, uh. Casi me das, casi. Oye, esas flechas no te das. No. Uh. Uh. No. No me... No. No, por favor. No, por favor. Tengo, tengo familia. No. GG, compañero. GG. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda, deja tu like. Deja tu comentario. Y si quieren que vuelva a intentar a este reto. Pero ganando la partida. Porque, en serio, ha sido muy complicado tener que ganar una partida. O sea, si quieren que lo siga intentando una y otra vez. Pues, pues me lo dejan en los comentarios. Y yo trato de completar este reto, ¿eh? Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerda, deja tu like. Deja tu comentario. Y, pues nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!